Bienvenido a Canizona Plant, hoy os voy a enseñar un poquito los jarros de mis nepenthes. Esta es la ventricosa por máxima pensis. Luego nos vamos a la burdigueae por campanulata. Nos vamos a la nepenthes truncata, esta que hay aquí, a ver por aquí creo que tiene un jarrito bastante bonito, la nepenthes truncata es una nepenthes que tarda mucho en el tiempo en crecer. Luego por aquí tenemos esta cualera la nepenthes chaniana por vielli madre mía que jarro ha echado por aquí mirad que jarraco, mirad que tamaño tiene Vamos a seguir por aquí tenemos la nepenthes ventricosa ventricosa esta tiene los jarros muy duros pero para mi gusto tarda mucho en crecer también crece muy lento a ver por aquí tiene otro jarro que está abriendo yo he llegado a ver ventricosas mucho más grandes que esta y la ventricosa crece muy lento, vale por aquí tenemos esta era la irsuta por alata mirad que jarro tiene un color muy bonito por aquí tenemos la nepenthes roscante ley por fusca unos jarros muy finos para mi gusto hola que dureza tienen los jarros son muy largos no me gustan las nepenthes con los jarros muy largos no sé por qué pero no me gustan tanto pero aquí tiene otro jarrito hola que dureza tiene el jarro tío que duro por aquí tenemos una ampullaria por SP esta me acuerdo hace años que llegó casi muerta vale y y se reanimó está aguantando el invierno muy bien no se ha muerto mirad que jarro tiene si ya estáis diciéndome ya lo estoy oyendo que me estáis diciendo que corte los jarros pero es que no tengo mucho tiempo y y mirad que adornan al menos adornan ya los cortaré por aquí tenemos la nepenthes talagensir por Cantelegy una nepenthes que ha crecido muchísimo desde que la paseé a esta maceta ha crecido una barbaridad mirad que bonita mirad que jarros tío mirad que jarro ha echado madre mía mira por aquí hay otro por aquí aquí está mirad que pedazo de jarro a ver por aquí tenemos la nepenthes zuki una rafesiana por Sibullarensis muchos de ustedes me dijisteis que me se iba a morir en el invierno y aquí la tenéis está verde aunque ha perdido las jarras porque es normal esta jarra no es de la zuki la zuki de momento está como podéis ver estancada se está está diciendo uuuh ha llegado la calor vamos a empezar ya a echar trampas y que chulis mirad aquí vienen bueno seguimos por aquí tenemos la nepenthes mira una nepenthes que es muy aparentada con la rajá y una que me gusta muchísimo voy a enseñaros esta jarrita que es de la mira vale tú que miras tú que miras a ver esta jarra que veis aquí es de la mira o no no esta no es de la mira de la mira solamente tiene este jarro la verdad es que si se parece mucho a la rajá la verdad es que si la verdad es que si luego seguimos con esta con la nepenthes ventricosa por mirabilibar globosa una nepenthes que ha crecido muchísimo en altura y mirad que jarrito ha colgado aquí más chulo wala por aquí ha sacado otros jarritos este aún en formación este es el jarrito que ha echado muy bonito por cierto me recuerda un poco a la inermis por ventricosa vamos a ver aquí ha echado otro y bueno y por aquí ha echado está echando también por aquí ha echado uno muy grande seguimos os voy a enseñar mis nepenthes tobaica como están ahora mismo esta mide los los dos metros largos de altura mirad que tamaño de jarros recordad que tenemos a la venta nepenthes tobaica que están aquí que son esquejes de tobaica que han agarrado perfectamente y algunos no echan trampas porque le dan muy poca luz pero ahí están si queréis aún me quedan disponibles mirad que jarros mirad que pedazo de jarro está echando bueno por aquí aquí tengo otros jarros y por aquí tengo a la otra tobaica vale vamos a verlos es un poco diferente mirad el el borde de esta tobaica y mirad el borde de esta otra tobaica son diferentes tobaicas podría ser que una fuera macho y otra hembra podría ser fijaros la cantidad de hormigos que tiene y un jarro que me ha encantado que la ha dejado colgado ahí arriba es este de aquí mirad ala no puedo cogerlo qué alto está qué alto pero está muy grande muy grande vamos a ver vamos a ir por aquí y seguimos por aquí por aquí tenemos la Nepenthes máxima portalagensis aquí está mirad que jarrito este recuerdo que fue creo que fue un regalo de guillen el de carni ya sabéis quién mi amiguete aquí tenéis aquí tenéis un jarrito precioso por aquí tenemos la Nepenthes mirabilis mirad que pedazo de jarro aquí está ahí que lo cojo ahí está pero no tiene nada que ver con la otra mirabilis que tenemos por aquí que os la voy a enseñar que ha echado un jarro impresionante mirad mirad que jarro de mirabilis mirad mirad y lo que me sorprende es el borde es dentado no sé por qué es dentado posiblemente no sea una mirabilis pura no? sea mirabilis con amata o con el guardiana o vas a ver y bueno vamos a seguir de mirabilis creo que me queda una disponible y creo que es esta de aquí esta que veis aquí esta la tengo disponible bueno seguimos por aquí tenemos a otra que pensaba que se me iba a morir porque se estancó muchísimo es esta que tengo catalogada como sanguínea y creo que es una rebeca soper mirad que pedazo de jarro mirad que grande y por ahí está echando otro jarro nuevo por aquí está echando otro y por aquí también por ahí atrás también se está echando más bueno por aquí tenemos a otra de Nepenthes sin galana por ventricosa una Nepenthes que me ha sorprendido muchísimo mirad que preciosidad mirad que maravilla mirad, mirad, mirad mirad, mirad que obra de arte más bonita que bonita y aquí tenemos otro jarro wala que borde bueno por aquí tenemos a la Bloody Mary ya me está que le hagan una limpieza de jarros a todas están, vamos, están feísimas aquí tenemos la Bloody Mary con los jarros todavía antiguos por aquí tenemos otra Bloody Mary jarros muy bonitos vale por aquí tenemos una ventricosa por Hamata mirad que pedazo de jarro ha echado wala no se ve muy bien no hay mucha luz pero mirad que jarro mirad, mirad lo que hay aquí que bonito y aquí ahora llega la calor y todo el mundo se está animando a pillarse Nepenthes mirad que borde mirad que cosa más bonita todo el mundo lo estoy notando ahora que se están poniendo en contacto conmigo para pillarse maravillas maravillas que tenemos ahora disponibles en la página web esta es una ventricosa esta es una ventricosa esta parece más grande que la otra y así que tenemos todo ese invernadero llenito de Nepenthes Nepenthes que podéis adquirir ustedes si queréis por aquí tenemos otra ventricosa esta está un poquito enterrada enterrada y aquí tenemos una Nepenthes que yo pensaba que estaba parada que no crecía esta Nepenthes viking por Viej y yo mirando los jarro los tenía todo todo desde el año pasado y se me estaba pasando lo más importante este de aquí este de aquí que estaba escondido ahí atrás mirad que cosa más bonita wala me encanta este cuando abra será impresionante bueno vamos a ver que hay por aquí os voy a enseñar una Nepenthes que ha crecido no poco sino muchísimo en solamente unos días esta Nepenthes de aquí que creo que es una a ver dónde está la etiqueta una Nepenthes linda mirad en una maceta de 11x11 mirad lo que ha crecido esto no es normal gigante mirad que jarro wala y el más grande que tenía el año pasado era este por aquí tenemos la Nepenthes Luisa y llegó regular y sigue regular no le veo que esté echando jarritos por ahora no por aquí hemos podido germinar una roridula gorgonias ¿vale? esta es la primera que nos ha germinado de la que hemos sacado sus semillas ¿vale? de las que hemos sacado sus semillitas estas de aquí mirad la cantidad de roridula gorgonias que hemos sembrado todo esto ¿vale? y todo todo esto bueno por aquí tenemos la Nepenthes típica que esta ya le voy a dar una poda buena porque vaya vaya mierda que tiene el IA la Nepenthes esta y bueno por aquí tenemos muchas Nepenthes más este fue un regalo Nepenthes Bostiana este fue un regalito que me hicieron llegó con estas dos hojas y mirad que que joyitas está echando por aquí bueno voy a ver ahí dentro ahí dentro que tengo por aquí por aquí tenemos una máxima mini ¡WALA! lo que ha crecido esta Nepenthes villosa mirad lo grande que se ha puesto ¡WALA! vamos ahí dentro a ver que más hay a ver a ver que mire que mire mirad que jarro ha echado esta Nepenthes sumatrana mirad mirad que jarraco ha echado a ver alguna que me sorprenda por aquí tenemos Nepenthes naga Nepenthes espectabilis aquí tenemos otra espectabilis aquí tenemos una Nepenthes naga mirad que me recuerda mucho a la Lowy ahora mismo por aquí tenemos una Nepenthes chaniana aquí tenemos una Atagrow una mire Winge por Gigantiger vamos a ver que más hay Nepenthes más y más gian guay por aquí tenemos la Nepenthes eustacha eustacha mirad que preciosidad esta me queda algunas disponibles aún si queréis ¿vale? tenemos la eustacha y la eustacha red y la eustacha por algo mirad esta es la eustacha red mirad la diferencia ¿vale? en el jarro esta es la eustacha normal y esta es la eustacha red se nota un huevo vamos a ver que más hay por aquí hace poco me compraron la última que me quedaba de Albo Marginata ¿vale? y ahora me queda la Albo Marginata Dark Purple que es esta de aquí por aquí tenemos una preciosidad de Máxima Smash Form mirad que jarro más bonito ha echado y luego lo que es la hoja es muy morada muy bonita por aquí tenemos Nepenthes bonzo aquí tenemos la Nepenthes yamban la más grande que tenemos ahora por aquí tenemos la Nepenthes becariana la becariana pura que también tenemos disponibles en la página web vamos a ver vamos a ver por aquí tenemos una Nepenthes lowi mirad que grande que grande esta ala que dureza tiene la hoja increíble aquí tenemos nuestra pedazo de Nepenthes jaque lineae la más grande que tenemos ahora mismo jaque lineae pura vale y aquí tenemos una Nepenthes inermis bueno me estoy dejando atrás un montón por aquí tenemos la Nepenthes pectinata el jarro es más raro muy raro aquí tenemos una Nepenthes eduarsiana de estas y hemos perdido bastantes y aquí tenemos la Nepenthes catalogada como rara vale esta de aquí de esta tenemos en la web disponibles unas cuantas si queréis posiblemente algún día pueda ser la bicola pero no lo estoy seguro muy pronto tendremos disponible semillitas de darlintonia californiana y solamente hay estas estas de aquí esta cárcel la que habéis aquí el capullo este que habéis aquí este y este no me promete mucho muy pequeño por aquí tenemos una Nepenthes insignis este lleva intentando abrir todo el año no abre porque no abres y bueno aquí tenemos la Nepenthes una de mis joyas de las que más me gustan una Nepenthes singalana mirad que rareza más bonita mirad que jarro mirad que jarro más chulo y bueno si entramos aquí dentro aquí en el invernadero tenemos maravillas maravillas que podéis adquirir en la página web si queréis mirad mirad aquí tenemos las Andromeda la Prolifera Droseras estas son Droseras por aquí tenemos mi Helianfora aún tenemos disponible Drosera Adelae por aquí tenemos una Becariana por Vielli de esta tenemos disponible también ¿vale? nos quedan las últimas tenemos disponible Ventricoses Ventricoses por Massimapensis que son estas de aquí hasta Jarrito mirad aquí tenemos una Rebeca Soper mirad hasta Jarrochado y por aquí tenemos disponible esta cual era Trorelli por Vielli Vielli por Fusca y mirad no es otra que esta esta maravilla que la tenemos disponible mirad me recuerda muchísimo a la pura Vielli wala rosita rosita y por aquí el Jarro más grande que tenemos de Nepenthes Lowi es este de aquí es este de aquí y pequeñitas ya lo enseñe en el anterior video en otros videos ¿vale? así que no me voy a parar a enseñar pequeñeces porque hay muchas pequeñeces ¿vale? y por aquí ala mirad lo que ha crecido esta Nepenthes Ampularia Spotted este me recuerda mucho a la Nepenthes Lowi ¿vale? no sé por qué pero me recuerda muchísimo espero que de grande sea una Ampularia porque le tira a la Lowi ¿vale? mirad la dureza que tiene en la hoja espero no haberme equivocado al etiquetarla por aquí tenemos un infín de Nepenthes que pensaba que se iban a morir ¿quién es ahora? ¿quién será ahora? dime en el invernadero grabando dime si, lo he comprado todo vale, venga hasta luego mirad esta pensé que la había perdido todas esta Viking pura Ampularia estaban casi muertas en el invierno y mirad que maravillas se han recuperado muy bien son las las que me han sobrevivido en el invierno de las delicadas vamos esta tiene híbrido de de Viking Ampularia están todas todas echando jarros ahora como locas animándose como todas aquí tenemos la rara esta rarita Mirabilis Wings por Viking por Ampularia esta pensaba también que se moría y mirad se ha recuperado muy bien por aquí tenemos también la que pensábamos que íbamos a perder la Mirabilis es por Nortiana y es que Nortiana es muy delicada y se ha recuperado también se ha recuperado está echando jarros mirad esta Viking pura Ampularia parece parece este jarro de juguete mirad que cosa más pequeña oh está mal formada ahora mismo ahora recuperándose está recuperándose por aquí tenemos mi Ampularia original la la pura esta Ampularia que la he sacado yo desde Semilla todas la he sacado desde Semilla casi todas bueno tenemos Eimai tenemos Dubia tenemos Jamban tenemos muchas por aquí muchísimas muchas 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 mirad que pedazos de Nepenthes que Nepenthes que Nepenthes ahí está la pequeñina ahí la veis hay dos y bueno creo que voy a dejar el vídeo por aquí porque se me ha alargado un poco ahora mirad esta Nepenthes me encanta mirad esta no hay luz no hay luz se ha fundido la luz mirad esta Nepenthes me encanta es una Nepenthes mira Billy Winger por Ampularia y mirad que jarros mirad aquí le da muy poca luz y mirad que color ha cogido muy 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 bonito muy bonito mirad que jarros impresionante qué bonito por aquí tenemos más y más gigante guay aquí tenemos la Nepenthes eh misteriosa esta es la misteriosa no sé cuál es no lo sé una rareza que tengo por aquí vamos a ver que más hay mirad esta Nepenthes Eimae del año 2017 esta esta Eimae promete muchísimo tiene un jarro muy muy gordo muy gordo miradlo por internet gordísimo hay dos tipos de Eimae y esta es la de jarro gordo del ancho y bueno y bueno me despido y espero que hayas disfrutado del vídeo no sé cuándo volveré a subir otro vídeo chao y y y y y y